Esta linda melodía, aire pinto le diga con cariño a la ciudad de los vientos para Juliaca ¿Qué es esto? ¡Vamos a ir al viento! Juliaqueño, ¿cuántas cositas estarás pensando? Para decirme, para engañarme, todo lo que has hecho Lo que has gozado, lo que has vivido, con la juliaqueña, con la delquenita Tengo tantos amigos en Juliaca Que uno se siente yapuneño ¡Arriba, arriba! Y a ti canta, aire, con el arpa de Timoteo Flores ¡Eso sí! Un añito, ¿cuántas cositas estarás pensando? Para decirme, para engañarme, todo lo que has hecho En los brazos, en los brazos de una juliaqueña, de una belgenita Te quiero diciendo, te amo diciendo Te quiero diciendo, te amo diciendo Tú me engañaste, yo lo que es precioso La gente linda de Puno Juliaca, Juliaca Agapito Mamani Y señoras y señoras y rogeros Baila, 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 baila ¿Qué dicen? ¡Innovidad, innovidad, de Juanes, de Juanes! ¡Hasta! ¡Nos vamos a Nueva York, Estados Unidos! ¡Rubén Carrizales, Pinto! ¡Arriba los banditos! ¡Y aquí, para allá! ¡Y aquí, para allá! ¡Y aquí, para allá! ¡Y la pala! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Se acabó! ¡Ay, ay, ay!